¡Ey! ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Estamos listos para compartir nuevamente este espacio denominado Tus Brochas al Aire. ¡Brochas! ¡Brochas al Aire! ¡Los brochas! ¡Ah, ya! Entonces, primero que nada, pues gracias por el cariño de todos ustedes. Siempre no se olviden comentar, compartir, liquear, encorazonar lo que ustedes quieran. ¡Y listos! ¡Con palta, con palta! Acá estamos con el señor Che William, el señor Papa Oso y el Gus Durán, quienes hablan, ¿ok? Vamos hoy, pues, a tocar un tema muy interesante que creo que es muy bonito y nos llena de nostalgia. La infancia. ¡Uh! La infancia. Nuestra infancia. Cuando éramos guaguas. Yo conozco algunos amigos que no han tenido infancia de ellos, ¿no? Yo conozco amigos que tienen 40 pero parecen guaguas. Nuestra tan anhelada y nostálgica infancia. Porque siempre yo escucho ahora, no, ya no es como antes. Ya no, pues nada. Antes era así, antes era chévere. Pero creo que cada quien vive en su momento, en su espacio, en su tiempo, el momento preciso. Y creo que nuestra infancia de Papa Oso será diferente a la mía. Del Che igual será diferente a la de nosotros. Pero creo que fue la justa y necesaria para hoy estar aquí. ¡Vamos a arrancar entonces, señor Papa Oso! ¿Cómo está usted? Bienvenido. Ahí, oye, andando, mijín. Andando. Sí, andando, andando. Todo bien, tranquilo. Gracias. Saludos a todos quienes nos miran, ¿no? Compartan, ya dijo el señor Durán, compartan. Antes que nada, Papa Oso. Si no le gusta, no pongan nada y vaya. No pasa nada, brother. Listo es esto. Oiga, Papa Oso. Cuente. Antes que nada, usted cuando yo le transporto a su infancia, ¿qué es lo primero que usted se acuerda? Así, algo cortito. Lo primero que me acuerdo, la escuela, pues. La escuela. La escuelita, brother. La UNEDID. La UNEDID. La gloriosa UNEDID. Qué bacán. Señor Che William, cuando usted se transporta a su infancia, ¿qué es lo primero que recuerda? ¿Qué dice? Cuando me compraron mi cuna de oro, huevón. O sea, digo yo. Oye, pero. No, bueno, ya. Saludos para toda la gente. Ya voy a comentar eso, ¿ok? Saludos para toda la gente. Gracias por estar ahí compartiendo, por comentar. En verdad, no pensamos llegar a tanto, loco, pero a la gente le gustó y aquí estamos nuevamente. ¿Qué es lo primero que se acuerda de su infancia? Aquí estamos otra vez. Así, en dos palabras, ¿qué es lo primero que se acuerda? El paposo dijo la escuela. Ya. ¿Usted qué es lo que de su infancia recuerda? Los juegos. Los juegos. Los juegos, loco. Los juegos que ya no hay, el día de hoy ya no hay esos juegos. Qué bacán. Ay, no, de haber, están ahí los juegos, pero ya nadie los practica. Pero es que ya nadie los practica. No, nadie los practica. Caballito, pica, pica, bro. Claro, claro. Los coches de madera. Claro. También había por ahí la bici. Bueno, yo no tuve el coche de madera. No, les. El coche que nosotros teníamos era de metal. Ya. Es que es tu abuelito. Papá Aurelio era mecánico industrial. Él nos hizo uno de metálico. Híjole. Qué bacán, qué bacán. Pero era una bala esa nota. Bueno, yo, no me preguntaron, pero yo lo de mi infancia. No, es que no hay quien le pregunte. Tiene que responderse de eso. Usted no ha tenido infancia, ¿no? No, yo de mi infancia lo que más extraño y recuerdo son los panes, loco. Esos partidos de fútbol, así, en la lluvia. Allá desde pequeño jugabas, José. Pero es que usted dice, un lugar específico es la escuela y desde la escuela aparte, ¿no? Claro. Los panas. Bueno, yo me refería al barrio. El fútbol, el deporte. Sí, sí. Y eso vamos a estar ahora mismo comentando y compartiendo con ustedes. Todas estas tres infancias vamos a compartir y a ver si concordamos en algo, a ver si hemos compartido lo mismo, algo. Somos medio de generaciones cercanas y a la vez alejadas. Bueno, con el Che creo que somos por ahí mismo, ¿no? Sí, ahí vamos. Por la edad, 28 años. Señor Papa Oso, bueno, arranquemos con usted, Papa Oso, porque usted es chévere. Vamos ahí. Gracias. O sea que yo... No, digo, usted también es chévere. Usted es ché, en cambio, en cambio es chévere. Oiga, Papa Oso, bueno, ¿qué nota con su infancia, pues, Papa Oso? Bueno, coméntenos, primero, ¿en qué lugar pasó usted su infancia? Mi infancia, yo vivía aquí en La Gloria, loco. Aquí en el barrio La Gloria Estudillo, aquí en Cuenca. Claro, a la vuelta de Naguayas y Tunguragua, justamente ahí vivía. Ok. A la vuelta, el de la escuela mismo, en la unidad, había la cancha de La Gloria. Ahora ya es privado, ¿no? Ya es privada la cancha. Pero ahí era el punto de encuentro con todos, pues, los panas, porque en la tarde la mayoría de estudiantes de la escuela, entrenábamos fútbol ahí mismo en la tarde. Ah, cansote. Entonces, llegábamos todos ahí a jugar, los del barrio, la escuela, entrenábamos, ahí nos quedamos jugando. Bien. Siempre comentan que usted fue un gran deportista en la infancia. Aunque no lo crean, sí. Sí, porque... Que las apariencias, ¿no? Tengo mis dudas. Les engañen, señor. Tengo mis dudas. Yudoka. Yudoka. Yo fui campeón nacional en yudo. Es que usted no podía ser cara seca. Digo, karateka. O sea, me gusta... No, pero es que yo me engordé luego, loco. Ese es ya el matrimonio. Dicen que los hombres fieles... Ese es el cariño. Cuando uno es fiel se engorda. O sea, no se les infiela, entonces nunca... Ay. Vean, un par de secos. Ustedes dirán, ¿no? Entonces, no, yo ya luego, ya cuando me casé, ya me empecé. Usted fue un gran deportista. O sea, no que grande. No, no. Me defendía bien, ¿no? Me defendía bien. ¿En qué? ¿En qué? Era buen arquero. Fui arquero, incluso seleccionado de la escuela. Pero no tapaba así. Antes el papá oso era flaquito. Ya está diciendo, por favor. Es que ya van a poner ahí, era buen arquero. Así empezamos, así empezamos. Vamos a empezar así, uy, no. Entonces, no. Arquero, fui yudoka, lucha libre. Me acuerdo, había una niña que me gustaba, loco, hasta en patinaje. Me metí. Grande deportista. Muy bien, papá oso. Señor Chihuillan. Te imaginas, voy a parar en patinaje. Solo por ir detrás. En las negras nunca me puse eso. Pero bueno, también estuve en patinaje, señor papá oso. Pero nunca aprendí ni a patinar, ni a dar algo. Señor Chihuillan, ¿dónde pasó? ¿Dónde creció? ¿Dónde usted, pues, disfrutó su infancia? Bueno, mi infancia fue bacana. Mi infancia, bueno, chévere. Compartí con mis amigos. Tenía amigas también. Y mi escuelita, todo bien, todo bien. Bueno, he compartido también con... ¿Qué pasó? ¿Por qué se pone triste? Ya quiero llorar ya. Hoy habla serio, sí, para recordar eso. Me entró la nostalgia. Sí, porque... Es que se extrañó a mis amigos. Mi escuelita ya. No, no puede ser con alegría. La cosa es que a la gente se entretene con nosotros. Es que también hay que ponerle triste esa también. Me enseñó a decir, solo, jaja, jijija, jijija. Solo. Entonces llora. Hazte Magdalena, mijo, ya. No es que me voy a hacer Magdalena, pero todo bien la escuelita, loco. ¿A dónde pasó su infancia? ¿A dónde creció usted? Bueno, un sector que se llama Charazol. Nací ahí, bueno, y también me fui a la escuelita por ahí. ¿Cómo se llamaba la escuela? Pedrito. Pedro Fernández. El Pedro Fernández. Pedro Fermín. Pedro Fermín. Señoras y señores, el ché estudió en la escuela. ¿Qué se llamaba? Bueno. Pedro Fernández. No, no, pero aparte de eso, hay que confundir a Pedro. Es en el Fermín, era la escuelita. Ya. Y ahí yo pasé toda mi infancia, todo de pequeñito ahí, con los amigos. Pero todo bien. Con mi infancia bacana. ¿Y en qué se destacaba usted en la escuela? A lo mejor, no sé, era pelotero, le gustaban los tazos, no sé. Bueno. Bolí, bolí. Eso también. También, bolí, bolí. ¿Pero en qué se destacaba? El ché, William. Oye, claro, claro, claro. Le veía a usted en la escuela y le decían, no, no, cuidado con ese man, no juegues bolas porque el man es campeón. Tuco, propio, claro. ¿O en qué? En bolas, en bolas. En bolí, bolí. En bolí, bolí. ¿Qué dices? ¿Que no tenías para el uniforme o qué? Bueno, decían bolas. No, bueno, en ese tiempo. Bueno, decían en la escuela, vamos a jugar bolitas. Ya. Bolitas decían ayer. Y eras propio para las bolas. Claro. Había algunos trucos, ¿no? No, no, yo tenía ahí como tres botellas así de ganado ahí. ¿De ganado o de bolas ganadas? De las bolitas ganadas. Ah, ya. Entonces, sí. Eso era yo. Pucha. Cuando me veían a mí, ya me decían. Era un campeón para las bolas. Con él no juego, con él no juego. Claro, sí. Con él no juego porque... Siempre hay algo en el que uno se destaca, ¿no? Y para todo eso había maña, ¿no? Sí. Para jugar las bolas. Claro, claro. Sí, bueno era eso, ¿no? Buena, buena, loco, buena. Gus Durán. Bueno, yo mi infancia aquí en Cuenca... Aparte de vacilarse en medio colegio. No, 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 no. ¿No? No, no. Las reinas, ¿no? No, no, no. Aparte de vacilarse a las reinas de... No, no, yo realmente la infancia era tímido. Sigo siendo tímido. Ah, no. El tímido. Tímido. Oiga, es verdad o es mentira, señores productores. Si vieran lo que le hace el tímido al productor. Pero ahora, ahora, yo en mi infancia era muy tímido. Pero siempre dicen, no, que cuando el niño es así de pequeño, tranquilo, y luego ya crece, y ahí sí te hace lo que hizo. Yo era calladito. A mí me da vergüenza. También. A mí me da vergüenza hablar en público y toda la cosa. Sí, yo era muy tímido. Pero mi infancia aquí en Cuenca estudié en la escuela Luis Cordero en La Lucho, acá en el sector del Parque Luis Cordero mismo, así se llama, cerca de Todos Santos. Ahí estudié yo. Muy famosa escuela de la ciudad de Cuenca de La Lucho. Sí, sí, la Lucho era, la Lucho era. La Lucho era la Lucho. Y era difícil incluso ingresar a estudiar ahí, ¿no? Sí, sí, la Lucho era chévere. Y ahí, ahí, yo la plena, loco, en la escuela, aparte de jugar fútbol y por ahí hacerle al deporte, le daba los tazos, loco. Ah, los tazos. Ese era mi fueste, mijín. Ese era mi fueste, hijo de maestro. Shake, shake, shake. O con las monedas también. A ver. Monedí, monedí se llamaba esa nota. Monedí, monedí. Esos nombres que se ponen, ¿no? Claro, monedí, monedí. Pero esos nombres que, bueno, eso ya depende de cada, de cada escuela tenía su nombre. Y también había cromí, cromí. El ché jugaba con billetes, vuelta, billetí, billetí. Bueno, eso ya cuando ya crecí, yo les cuento que yo también era bien pobre. Cuando era niño, ya después. No, también había cromí, cromí. Se jugaba en las gradas. Entonces, vos botabas el cromo al de abajo y tenías que caerle encima, te ganabas. También. Ah, claro. Ya, eso es otra. Por eso decimos nosotros somos más. Nosotros decíamos con billetes. Nosotros jugábamos la gente del censo. Oye, no decía con billetes de 100 dólares. Oiga, y en escuela, ¿no? Vamos a hablar de lo que a mí me importa. El bar del colegio. ¡Híjole! Chuta, papá. Vamos a empezar así, ¿no? Oiga, usted se acuerda. Y usted estudió en la UNEDID cuando en la UNEDID había el bar. Yo me acuerdo en las épocas de la escuela había el Don Iván. ¿El Suco? No, no, no. Era Don Iván. No, no sé el apellido. No sé si viva todavía. Pero él nos vendía la salchipapa en hoja de papel de despacho, le dicen, ¿no? ¿Ese papel cafecito? Sí, de ahí nos ponía la salchipapa. Y nos vendía las papas fritas quemadotas, pero eran ricas. No, en serio. Y uno se la mía hasta el papel. No, no, no. Sí, el arroz de 50 también. Pero ese no se rompía con el aceite de las papas, el papel. No, no. No, no. Ese papel medio brilloso, café. Es que ya, yo creo que hacían con aceite antes que no me hubo con manteca. Yo creo, yo sí, yo creo que sí. Incluso más barato. Señor Che Winner, ¿usted qué pedía en el barro? Sí, señor, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Oye, che, un bolo con pan. Y era una fila. Sí, un bolo con pan, Sherlock. Bolo con pan. Sí, un bolito con pan. Y eso era todo. Eso vendían en tu escuelita. Claro, también vendían otras cosas, pero no, 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 no voy a hacer lámparos esta vez. No, pero diga nomás qué vendría. ¿Por qué? Porque queremos justamente hacer un contraste de lo que ahora ya no hay. Claro, es que verás, en mi barra, en la escuelita vendían hamburguesas, ya había hot dogs, huevón. Pero no tenía, hay que ser sincero. No había, o sea, no había. Y yo tenía otros amigos, no voy a comer yo solo la hamburguesa y los otros me están mirando. Yo me apegaba a mi pana, yo me apegaba a mi pana, el suco abrido. El oso le cree. No, se había hamburguesa. El hot dog yo no me acuerdo. Este tiempo había sido sándwich de huevo, amigo. No, no, la hamburguesa se había gustado. Pero para nosotros era hamburguesa. No, no, otra cosa. No, 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 no. Había hamburguesa. Sí, sí, sí había hamburguesa. En la escuela, en la escuela. Sí, en la escuela. Le ponían una cabecita así, un tremendo pan con un poco de, ¿cómo se llama? Salsa de tomate, mayonesa. Salsa de tomate, mayonesa. Bueno, yo fui de... No había todavía ahí, perdón, no había todavía lo que es la mostaza, ¿no? No, eso yo creo que sí había. Yo creo que había, pero a nadie creo que le gustaba eso porque solamente ponían un poco ahí de salsa de tomate, mayonesa. La mayonesa, ¿ustedes? Salsa de mayonesa. Salsa de mayonesa no es mayonesa. Yo soy de la época que ya vendían la salchipapa en la funda amarilla. Amarilla. Igual los secos. Ahí, ahí, ahí. Y en el bar de la Lucho vendía la mamazuca. Ha niñado también. La mamazuca que vende en el estadio, ella vendía en el bar de mi colega, en los secos de la Lucho. Sabroso. Que hasta ahora hay todavía por el sector, en la Honorato Vázquez. Los secos de la Lucho, mijo. Ya. En fundita amarilla, sequito de carne con arroz amarillito. Híjole. Ah, ña, ña. Ay, loco. Sí, eso era sabroso. Oye, ¿y vos no eras el de las personas? Pero yo no tenía plata, en cambio. Sí. Yo me pegaba mi pan al suco, abrí loco. Ah, siempre había esos panes que tenían plata, ¿no? Él era de billete, o sea, la mamá le mandaba para los... Traía en olla, hermano, la comida. Y nos invitaba tres, cuatro compañeros. Cuatro cucharas. Hablando de la escuela. Claro. Y nos convidaba. No, no, netamente de la escuela vamos a tocar primero. Nos convidaba, loco. ¿Qué más? ¿Qué más se comía en la escuela? ¿Qué más ustedes veían que en la escuela había? Los mocos cuando me había... Chuta, no, no, eso tampoco. Lo estaba con la gripe. Los mocos. No, no, y eso es feo, loco. Yo tengo dos ricos. Espérate un ratito. ¿Cómo es el feo? Ya probaste los mocos. No, 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 verás. Eso era feo en la escuela, loco. Que los niños a veces iban con los mocos así, que llegaba ya, creo, a la rodilla. Y acá, la rodilla. Es que son épocas. Fue parte de la época. Oye, pero ahí cuando decía, claro, y cuando decía, ¡Eh, límpiate la nariz! ¿Oíste? Claro, unos eran con más ensoros. Unos espesotes y les regresaba así. Eso los que recogían. Y ahí los dos eran... No joder. No, no, eso sí lo he hecho yo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Había en la escuela para comer. Yo recuerdo, ponte mi escuela, aparte las papas y los secos, por ejemplo, ya vendían tipo postrecitos, pero ese tiempo había recién unas donas. Postres, en su época, verás. No, no, no. En su época, guineo vendían. Exacto, eso digo, de cien... Oiga, no, y verdad, vendían trocitos de guineo en palillo, loco, eso. Ah, claro, chocobananas. No, no, le ponían, guineo le costaban y le ponían palillo. No había ni chocolate ese tiempo. Más barato, por decirle, por decirle, por decirle, por decirle ahora 25 centavos, era 25 sucres ya, para el que no tenía billete. Ya. Y así me iba sentado en el mismo papel, en el palito, metido así, como ahora ponen en las fiestas el queso con la, con la mortadela o la vienesa, y así vendían. Sí, sí, me acuerdo. Además, en esta escuelita, che, cuenta nomás, no hay problema, mi cuy. Oye, no, y aparte de eso, no, había niños. Claro, ahí sí había sido cuy, papas y motes, ¿no qué? Hog dogs, pampa mesa, que se creó. No, pero creo que de la pampa mesa ha sido otro. Oso mesa. Oso mesa. Bueno, oye, siempre había también de ese niño que tenía dinero, y siempre te apegabas para comer gratis. Claro, y de bebidas, de bebidas, ¿qué recuerdan de bebidas? Bolo, en tu tiempo, bolo. Claro, bolo duro y bolo suave. ¿Cuál te gusta de ti? El duro, qué rico. Papa Oso. Bolito. También. Bolito o la mano en el grifo de agua. Esa era tu bebida favorita. Claro, ya no había dinero, prácticamente. Bueno, no. Tal vez, pero ya había, tal vez, colitas. Sí, sí, eso todavía. No alcanzaba el billete. No, no, la Coca-Cola. Bueno, perdón, ¿se puede decir una marca? Ya se fue. Ya se fue. Bueno, sí, toda la vida ha habido esa marca de cola. Pero vendían vasitos, ¿no? Sí, vasitos de cola. Vasitos, o vendían unas, así, unas botellas pequeñitas. En mi escuela era cola en funda, loco. También, también. Claro, cola en funda. Cola en funda con sorbetito arriba. Es que los hombres se llevaban ya las botellas. Ya se llevaban las botellas. ¿Qué te van a traer? Claro, claro. Entonces, ¿qué decías? Mejor le doy un funda. Un fundita. Bacán, bacán. Eso en cuanto al tema del recreo, en cuanto al tema de llenar el estómago. Hablamos de los profes, de esos que eran malos. Sí, sí, pero antes también vamos a hablar, por ejemplo, el tema de uniforme y cómo iban a la escuela. Uniforme. Bueno, el uniforme, el lunes era, ya sabes, de gala. Porque se cantaba el himno nacional y todo eso. De gala de los otros días. Ya cantaban el himno de la hora, pero la hora cívica. O el de... Claro, era la hora cívica. La hora de Quito. No, 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 la hora cívica. ¿Cómo la reina de Quito? Reino de Quito, digo. Reino de Quito. La reina de Quito. Se iba uno todo formalito, bien peinadito. Lunes, pero lunes. Eso sí, uno podría ser chiro, pero bien peinado. Bien limpiecito. Bien lavado. Claro, pantalón. Uniforme había para el lunes. Claro. De ahí ya era... Como sea. Como sea, te ibas con el uniforme. ¿Ah, sí? Sí. No, no, acá era el lunes. Todos los días era el uniforme normal. Y ya cuando había educación física había el uniforme de Duca, pues obvio. Bueno, la lucha hace tiempo era casaca o chompita roja y jean. Ese era de lunes a lunes. Ese era... Sí había. Y había el de Duca, pero no. Ah, sí, había. El interno, claro. Había el interno. Sí, sí, verdad. El interno, no. Pero la lucha había chompa de tela y había casaca también. O sea, podías usar las dos o una de las dos. Y los lunes con camisa. Camisa blanca. Pero yo, verdad, no había todavía el uniforme. No, que iba con camisa. Yo, solo de... Sí. Cerrado, mijo, saca. Oye, eso de si eso era mostal, ¿no? Claro, y más de cuando te agarrabas ahí. Un día un compa mío se había ido sin el calzoncillo. Ese tiempo no había el boxer, loco. Al baño. Solo con una hoja de... Y el man... Y sin duda usted cuando va al baño, hace para atrás poquito, para subir el cierre, pues, ¿no? Y el man creo que no, loco. El man se hizo para adelante. ¿Qué? Pobrecito. Pobrecito. ¿Cómo gritar? ¿Y en qué iban a la escuela, señor Che William? ¿Vivía cerca? Sí. ¿A pata? ¿A pata? A pata. Todavía era muy poco el tema de las bucetas. Ah, no, no, no. Ahora recién las bucetas. Ahora recién. Ya los guampas, no pueden... Coges el bus. No, pues se pierden, hermano. Si no, se pierden. Se pierden. No, ya... No, no es que se pierdan. Es más peligroso. Exactamente. Es peligroso. Ya no creo que es el tiempo como antes. Yo, verdad, prefiero madrugar e ir a dejar al pelado mío en el colegio y retirarle que mandarle en bus. Está peligroso. Está peligroso. Bueno, eso puede ser. Antes, ¿qué peligro había? Peligro que te pegue tu mamá porque llegas tarde a la casa. Eso era antes. Claro, peligro. Eso no es. De repente te encuentras unos vicios por ahí. Claro, no. Eso no era peligro. Ahora sí es medio un poco complicado. Es un intento de asesinato de que te pegue tu mamá. Puch. Claro, eso era terrible. Eso era cosa seria. Eso era cosa seria. ¿Quieres ver? No. Ve. ¿Quieres ver? Hijo de esas fe. Bueno, ¿qué más había en la escuela? El deporte. ¿Qué jugábamos? Bueno, deporte y juegos escolares. Aparte de las bolas, mijo, ¿qué más le hacías? Deporte. También hacías deporte. No, también jugaba. También jugaba. Sí, sí, sí. Sí, también jugaba. Yo creo que lo más común en aquella época era jugar fútbol. Claro, y era emocionante porque era la primera o la última vez en el año que mandabas a hacer un uniforme, ¿no? Claro. Claro, las jornadas. Claro. Las jornadas eran chielos. Las jornadas eran chielos. Uno esperaba con ansias el uniforme. Claro. Para ver si traían una. Claro. Enfundadito. Todo ahí. Ay, emocionado. No, ya se jugaba también. A mí sí me compraban guantes tú. Para tapar. Claro, mi papi sí, sí me compraba. Con guantes, ya te pasé con guantes hoy. Pero no eran esos guantes como hoy ahora, como, ¿qué es ahora? Como esponja, ¿no? De qué, de cuero. De lavar ropa. No, se ha visto esas pelotas con guantes de lavar ropa amarillo. O el de lápiz. Eran tipo caucho. Les cortaban unos pedazos y les cocían aquí. Ah, ya era. Sí, sí, sí. O sea, eran los de lavar la ropa, pero pegado caucho. Exacto. De albacho, de bajar ladrillo. Eso es. Es tipo lana y pegado caucho. Compraba dentallas. Pero la cosa era tapar. La cosa era jugar. No importa cómo, ni con qué, ni cuándo. La nota era jugar. Yo creo que el fútbol era lo más. Claro, claro. Recuerde que en aquella institución era obligado coger un deporte, ¿no? Incluso como materia ya había ajedrez. Ah, carajo. Era una materia ajedrez. A ver. Claro, era fea, pero era materia. Sí, materia. Sí, y graves. Profe. Y, bueno, eso cumpliendo, digamos, con el estándar de la escuela de cumplir ya deporte. Pero ahora entre panas, ¿qué nota? ¿Qué se jugaba entre panas? Tiene que hablar de los profes. No, no, sí. Sí, estábamos hablando de los juegos primero. Digo, ¿qué se jugaba entre panas en la escuela? Porque a la gente le interesa escuchar lo que nos cascaban también. Sí, sí, ya vamos a hablar de eso. Panas. Panas. ¿Qué se jugaba entre panas? Bueno, entre panas yo me acuerdo. Pero ya había, ya tenía patineta yo. La plena. Ya tenía patineta. No, ya había ese tiempo. No había donde ruedas. Exactamente. No, no, no. Donde yo vivía sí había un poco de asfalto. Sí, un poco de asfalto. Pero sí había. Y ahí jugaba. Yo les prestaba porque ellos no tenían. En ese poco de asfalto jugaba. Sí, exacto, exacto. Y toma, 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 juega, juega. Y sí, sí, dos veces me caí, loco. Me rompí la cabeza. Por aquí tengo todavía. Ay, hijo de mí. Entenderán ustedes. De ahí quedó el mijín. Sí. Ya decía yo, eso no es normal. Pero ¿qué más? ¿Qué más jugaba con los panas? ¿A qué más le hacían? La bici, sí, como dije ese rato. La bicicleta. Bueno, yo era más de eso. Eso de esconderse. Las cogidas. También. También escondidas. Oye, no. Una vez era que. Cogidas. Claro. Ese tiempo eran cogidas. Esas cogidas. Ahora eran otras cogidas. Ahora de ese día te coges, hijo de mí. Corre. No, no. Y eso jugaba, ¿no? De mi acuerdo, al papá y la mamá también en ese tiempo. Caramba. Yo quería decir la plena, pero eso. Bien. No, no, no. Espera, espera, espera un rato. Siempre hay uno. Obvio, la mamá siempre es una chica. No lo estoy diciendo por eso. No, tranquilo. Siempre hay uno que termina siendo el perro. Termina siendo la casa. No, yo era el papá. El gato. Yo era el papá. Sí, era el papá. Muy bien. Sí, señor. Toda la vida. Muy buena infancia. Muy buena infancia. Tu papá. Sí, eso debe jugar al papá y a la mamá. Claro, claro. A las cogidas más que todo. A las cogidas. A buena hora de guagua jugado a las cogidas. No, no. Yo era un loquillo. Era bien travieso, loco. Era bien travieso. Yo bien. Ahora mejor estoy tranquilo, loco. Era bien travieso. A ver, tranquilo. Sí, tranquilo. Bien, bien, señor Chévez. Papá, vamos a qué jugaba con los panas. Ya estamos hablando de la pelota. Ya, pero ya parte de eso. Pelota. ¿Qué más de eso? Yo no, a ver. Nunca fui amante de los tazos, de las bolitas. Ni, no, no, no. Deporte me gustaba. Pelota. Pelota. Bueno. Hoy no sé cómo se llama ese juego que le ponías un hilo. Caballito pica pica. No, no, un hilo y ponías una lata así golpeada al medio. Ah, claro. No me acuerdo cómo se llamaba. Eso era loco. Sí, loco. Era feísimo. Claro, había esos juegos medio extraños. Pero caballito pica pica. Caballito pica pica. Pero eso ya era más bien. No sé, jugábamos en la escuela también. Claro. El caballito pica pica. Y ahora que nos pongamos a jugar caballito pica pica. No, ya no aguantamos. No hay como ni saltarlo. Imagínate. Una o tres no me aguantan el peso. Y otra yo no puedo ni saltarlo. No sacas. Ay. No sacas de eso. Bueno. Y el chiste era creer. Claro. La cosa. A ver más de los males. Claro. Bueno, los que no saben qué es el caballito pica pica de pronto. De pronto, ¿no? Mi hija es una demostración. No, no, no. Ponte papas. Buscaban una pared y... Pónganse ya salto. Sí. Se ponían uno detrás de otro agachados, ¿no? Dos equipos. Los que saltaban y los que aguantaban. Eso es para las nuevas generaciones. Hacían caballito uno tras de otro. Y, por ejemplo, tres, cuatro. Y los otros cuatro saltaban encima. Se impulsaban en el... Y se impulsaban, ¿no? Y cambiaban. Exactamente. Y luego cambiaban. Pero luego, ustedes saben, como, voy a ecuatoriano. Sí. Pero uno ya sale al goce, ya grosero. Uno saltaba durísimo. Se hacían algo. Eso era típico. Y era típico. Era con los codos, loco. No, no tanto así tampoco. Con las rodillas. Con las rodillas, sí. Era malo, malo. Pero bueno, eso en cuanto creo que a los juegos, un poco, un poco juegos de antes, ¿no? Había gente que se contentaba con cualquier cosa, entre comillas. No necesitábamos mucho para jugar. Éramos felices con poco. ¿Cuánto necesitas para ser feliz de un niño? Ahora, bú, ahora sí no hay. Un teléfono caro. Claro, claro. Ahora sí no hay internet. Ahora sí no hay, ya no quiero jugar. Vamos a hablar de esas materias y profesores así. Ahora ya no quiero. Hijo de madre, loco. Hace rato quería hablar de loco porque tenía la idea aquí y ya me olvidé. Che, William, ¿para qué eras bueno, mijo, en la escuela? Educación física. El deporte. Es que era materia igual. No, no, siempre me ha llamado la atención eso de la historia. Eras bueno para historia. Sí, me ha llamado la atención. O sea, no digamos que bestia cómo era para el estudio, pero sí me ha llamado bastante la atención eso. Para eso, madre, o sea, ¿te gustaba la historia? Sí, exacto. Y geografía en el cuadro. Claro, claro. Y qué aburrido, loco. Paposo, ¿para qué era bueno en la escuela? Primero lo que era bueno. Espera, yo voy a decir, yo soy sincero, loco. Yo no me, a mí no me gustaba ninguna materia. Él. A mí no me gustaba desde, desde chamaco estudiar, la verdad. No le gustaba mucho la escuelita. No me gustaba, loco. Yo, a mí, lo único que me gustaba en la escuela era el recreo, bro. Y el bar. Y el bar. No, ni el bar, porque a veces no tenía plata. Ah, no había billetes. Pero, ¿y para qué era malo, en cambio? Para todo. No le gustaba. A ver, ver. Claro, he hecho pedazos de sustitución. Yo era de los que pasaba el año, sí. Yo no estudiaba. Yo tenía, de hecho, ni los cuadernos. Lo que venga. O sea, yo me acordaba, y hasta el día de hoy, o sea, yo me grababa la clase. O sea, atendía y eso era todo. O sea, el problema era cuando me tocaba revisión de cuadernos, loco. Yo no tenía iguales los cuadernos. Oye, y qué profesor era el que siempre decía, verás, minchala, vas a perderse el año. O sea, usted sí le conoce a mi profe, o sea, yo hablo de él, pero hablo con mucho cariño y respeto, porque al final siempre fue bacán ese profe. Nos hablaba, sí, pero siempre fue bacán y hasta el día de hoy sigue siendo un bacano. Pero sí le escuesqueaba, ¿no? Claro, cocachos, mijo. No, cocachos sabrosos. Cocachos limpios, era claro. ¿Te lanzaban también el borrador, te acuerdas? No, eso ya no, ya era ya muy... Alguna vez una profe me pegó en las changas, loco, con puntero. No, 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 es que antes no revisaban eso, no, no revisaban eso, loco, de que... No, 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 la mamá venía a decir, no, no, es duro. No, no, mi mamá, ¿qué? Mi mamá eso sí no dejaba que nos traten mal, ¿no? Solo ella podía pegarles. Nadie más. Sí, solo ella podía casi asesinarnos. Nadie más. Para que no se cuidara así, rudo y malo en la escuela, ¿para qué? Oye, para... Mátelo. Mátelas así, pero... Bueno, hasta la vez pataleó en esa noche. Oye, y lo que es la vida, ¿no? Yo recién acabé de estudiar, porque yo ya de muy temprana edad empecé a trabajar. Y recién acabé el colegio. No me avergüenza decir, recién acabé. Y a esta edad me gusta mate o me gustó matemáticas. Entendí las matemáticas. Si la física... Solamente dice ahora que cógele cariño nada más. Hay que... Es práctica nada más. Es pura práctica nada más. Y hay que coger cariño. Sí, sí, sí. Yo fui bueno en Martel, loco. Bueno con los números. Claro, yo en mi escuela nos peleábamos, porque el profe ponía ejercicios, y el primero que se levantábamos era el punto extra loco. Cosa que el man dictaba... Pero si había un contrario, sí, sí. Había, claro, había unos tres, cuatro contrarios. Sí, hijo de... Pero yo en cambio, malo para historia y geografía del Ecuador, hijo de madre, y terrible que los... Sí, sí, es un poquito complicado. Pero tú escoges cariño. Había que copiar materia. Ya. Y había que dibujar, y había que hacer mapas, y había... No, no, no. Había que pintar. Yo, amigo... No, a mí sí me gustaba eso. A mí pónganme a pintar o a dibujar. Malo. Pésimo. Oiga, lo más bacano que... Gatito de escuela se hace, dos bolitas y... Claro, la bolita y... Gatito de escuela, eso sí. Lo más bacano en la escuela era que cuando entraban los profes decían, salgan a jugar al patio porque hay reunión. Pe, pues... Es propio. Pe... Eso era música para mis oídos. Vamos, a lindos nuestros profesores. Y algún... Y algún profe en especial, che, que te acuerdes de la escuela que te haya dicho... Nosotros decíamos la maruja. La maruja. La maruja. Estás confiando. No, la... No, la marucha. No, la marucha. La maruja, mi hijo, eso es el... Pero, ¿por qué te acuerdas de ella? Era malas. Ah, era malísimo. El profe de Quera. Oiga, usted se aguantó en la escuela, sí le pegó en la escuela el profe. Una besita. Sí. El profe de Quera era maruja, dice. Profe de Quera. ¿Cuál? Ella mismo. ¿Cómo? La profe maruja mismo le pegó. Sí, una vez me jaló la... Pero llegó mi mamá, o sea, a salvar. ¿Usted qué... ¿Por qué tiene que estar pegándolo? Es caro, sí, sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué daba la maruja? Eh, mates. Ah. Mates, sí. Oye, pero ¿cómo para aprender si era un profesor que no se le podía preguntarlo? Puta, preguntabas algo y... Ya, ya se les expliqué. No, no se puede coger cariño, ¿no? A la materia. Yo sí aguanté, mijo. Yo sí aguanté. Mis profes de la escuela... No recuerdo los nombres, en realidad. No recuerdo los nombres. Sí se acuerda, pero no hay que hacer escasez en mate, tampoco. No, no, de la escuela no me acuerdo los nombres. No, no, no me acuerdo en realidad. Pero sí aguanté casi de todos, loco. Sí, las patillas. Jalaban los cachos. Jalaban el pelo, loco. Tenían esa regla de madera, esa grandota. Puntero. Tenían esa... Y había, en ese tiempo los escritorios eran de lata. Eran esos... De este color así gris. Pon la mano. De lata. Pon la mano. Y había un profe, creo que se llamaba Iván en la pido, no recuerdo. Había un profe que... Ah, típico, los guambros en la bulla. Es que es típico, ¿no? Y él me decía ya, silencio. Silencio. ¡Pum! Pateaba el escritorio, loco. Todo dicho así. Hijo, hijo. Y usted, es que justo todos se callan. Y usted, es que el profe es un hijo de... Claro, es hijo de... Toma. ¡Pum! No es durán, pasa al frente. Oh, yo era mi hijo. O sea, yo siempre fui molestoso, distraído, jodón. Que hacía bulla. Ya me paraba a verle al uno. Me iba a ver al otro. O sea, era el bacán del... Y había un pana que dibujaba chévere, loco. Y el man dibujaba y pintaba bacán. Como yo era malo para eso, yo al man le pagaba. O a veces el man te cobraba para darte haciendo algún dibujo de tu caricatura favorita. A ver. Era propio. Oye, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Era propio, hermano. Era propio, hermano. Tenía un compañero, todavía me acuerdo el nombre, Freddy Ortega. Tu marido. Tu marido. No, no, ese man dibujaba y todo el mundo hacía fila para que... Le veas haciendo un dibujo. Qué feo. Era hábil. Hablando de dibujos, en esa época comprábamos o el fiambre que nos mandaban guardábamos para comprarnos las hojas con los dibujos de los supercampeones. ¿De acuerdo? Sí. Supercampeones, claro. Supercampeones. No, pues es supercampeones. No, y no me gustaba ver supercampeones mucho porque iba a hacer el gol, continuará. Es que tú no eres un supercampeón, vos eres un supercampeón. No, 15 días para hacer un gol y ¡pam! ¿Cuál era tu personaje favorito de tu infancia? Personaje Jimán. Claro, Jimán. Jimán. No, pero ese es de Jimán. Jimán, Jimán. No, ese es de Jimán. No, no, es de Jimán. Jimán. Es de Jimán. Jimán. ¿Cuál era tu personaje? ¿Cuál era tu personaje favorito? Su caricatura, su superhéroe, su princesa favorita. ¿Cuál era? La princesa de los mil años, loco. Esa sí, ahí sí. ¿Se acuerda de la princesa de los mil años? ¿Ya tenemos producción para poner aquí el dibujo o no? No sé si tenemos producción. Pero había unos dibujos que eran la princesa de los mil años. ¿Cuál más me gustaba? Jimán. 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 Power Rangers. ¿Qué más vi? Pero Power Rangers ya fue en época suena de colegio. Estamos hablando de la escuela, ¿verdad? Claro, ya está. Sí, sí, sí. Ya es un poco más. Oye, después salió MacGyver, ¿no? Híjole. MacGyver. 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 Hechicera, hechicera. Había Sabrina también, la bruja adolescente. Pero ese era después. Disculpen, eso es de otra época. Ya, eso es de otra época. No, por ahí mismo va. Por ahí mismo va. Eso es ya de colegio de nosotros. Ah, entonces era de mi escuela, en cambio. Oye, pero bueno. Chévere también era. Ya, para cerrar. ¿Qué onda? La chica que le gustaba. El suyo era solo de varones, ¿no? Sí, no, no. El chico que le gustaba entonces. Su compañero que le gustaba entonces. El gato, campo verde, ¿no? Sí, le gustaba. Unos hojasos, lindos ojos. Híjole. No, no, pero no. Es que uno hace tiempo. Yo al menos era muy, muy inocente. Yo no, no. Hace tiempo uno solo pensaba en ser futbolista, mijo. Ya. Yo solo pensaba en eso. Ah, ya ve. Yo no pensaba todavía. Solo en la pelota. Un compañerita que se acuerde de la escuela. Hoy no me acuerdes. Sí, sí, no me acuerdes. La verdad no me acuerdes. No, no, no me acuerdes. Alguien que por ahí no le... Oye, el juego, Maslok. Claro. El juego, no, no. Estaba fijando. Allí en el colegio. Y ese tiempo uno. Ese tiempo uno no podía conversar con una chica. No. Porque uno le decía... Sí, uno ya le molesta. Tiene novia, tiene novia. Tiene novia, tiene novia. Entonces... Uno se avergonzaba, pues. Usted, señor papo. No, también igual que ustedes, el juego, bros. Pronto. Ella no quiere contar. Tranquilo, papo. Ustedes tienen novia. Cuente, cuente. Caliente, diga. Ya calienta. No, verdad. Sí, sí, el juego también, creo yo. Pero sí, siempre... Siempre, como dice el Gus, no podía conversar con nadie porque ya le molesta. Ya en el colegio. Yo creo que ya tu primer beso y esas notas o tu primera amiguita. Yo creo que eso ya fue en el cole. Sí. Eso sí. Eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. ¿Vamos a hablar en el cole en el siguiente capítulo? Sí, sí, vamos a hablar en el cole. Era bacano. Recordamos un poco la infancia, ¿no? De la escuela, de nuestro barrio, de nuestros panas. Yo he tenido tres colegios, loco. Pana, ¿qué te acuerdas de la escuela y cómo le decían? El Zumba, pues. El Zumba, Zumba. Bueno, yo sí me acuerdo de algunos de ellos. Del Zumba, del... ¿De la escuela? Del Abril, del Padilla, del Eni. ¿Cómo se llamaba? El cual, de Yankee también me acuerdo. El Yankee. Sí, sí. De Sacakirin, pues. Pero así era el apellido, ¿no? Claro, eran los apellidos. Es que antes solo eran apellidos, ¿no? Claro. No habían apodos. ¿No? No, pues. Yo no me acuerdo que... Ah, bueno. En el cole es... Los profes ponían los apodos, loco. Sí, sí. Claro, eso sí. Si con ese apellido, Minchala, me decían Machala. 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 Sí, sí, sí. Claro, puede ser. Por caliente. Oiga, señor Che William. Machala, Machala, Machala. ¿Algún pana de la escuela que te acuerdas? El Daniel, el Daniel. Tu marido. No, él era compañero, no era marido. Pero qué, qué, qué. Ahora es de los maridos. Se escapaban, así en alguna... No, él era bueno. Me acuerdo, este man era bueno para un puño. Claro, es que uno se pegaba a los que peleaban. Claro. Ah, bueno. Yo le digo yo para atrás que me enseñan. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Yo me acuerdo a ver de mi pana. Claro. El apellido Zumba también era el... Zumba. Él vivía en las orquídeas. Y ese man, ese... Ese man era así. Si yo era molestoso, el man era el doble, loco. Íbamos... Me acuerdo que un día me lleva... Nos vamos en el bus a la casa del man. Creo que teníamos que hacer algún trabajo, alguna noche. Ya. Y ya llegamos. Y ya entramos, ¿no? Ya él entra, ya la familia estaba esperándole ahí para almorzar. Pues estoy en la mesa, antes ya llega. Y el man se sienta, ¿no? Dice... Y el man, ¿quién es? No sé, dice. Me ha venido siguiendo. Dice... A la familia. Yo parado ahí. Bueno, está. Es un... Así, en ese nivel era ese man. Pero era un buen pana también. Había... Yo me acuerdo... Mi amigo el Zumba... Ellos trabajaban en la feria. Vendían cañas, loco. En los buses. Y venía, me acuerdo, la caña aquí. Le acomodaban. Y un día... ¿Cómo es eso de vender las cañas? Vamos, dice, a vender las cañas. Y me va llevando. Cargado la mochila. Vendiendo cañas en la feria. Hijo de madre. Sabroso. Claro. Bueno, bueno. Un amigo de mi papá me había visto, loco. Te la avisó ya. Ya llegué a la casa. Era ya casi... Casi finado. Te dieron con la caña. Claro, casi finado. Le dieron la del zorro. Claro, era... Bueno, había... Taitas de esa época que... No les gustaba. No dejaban que uno salga o haga otra cosa. Yo quise ser chulío también. Una cosa que ellos no sabían que estás haciendo. Peor todavía. Claro, claro. Así es, entonces... ¿Qué quería ser usted, vea? Yo sé, yo... Futbolista. Ya dijo que... Por el Oscar, Julián Ruiz, mi hijo. Yo quería ser arquitecto, huevón. Arquitecto quería ser yo. Bueno, está bien. Buen tiempo todavía. Y usted... Ah, no, futbolista, como dicen. Sí, sí. ¿Y usted, señor Papaloso? Un chulío, ya estoy diciendo. Un chulío. Claro. Oficial, digamos. Me gustaba esa época los buses y esas. Es que mi abuelo arreglaba, hacía las carrocerías. Ah, bacano. Yo no soñaba con manejar un bus y estar ahí cobrándolo. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a tocar ya el tema de la adolescencia, el colegio, el primer beso, primera vez. Para que nos vayan conociendo, ¿no? Claro, claro. Todavía me acuerdo de ese primer beso yo. No, ¿verdad? Con el Daniel. Es en el escuela, oye. Estamos hablando del colegio. Sí se acuerdan, también, el primer beso. Claro. Sí, mi esfuerzo. En el colegio, en qué curso. Primero. En el curso. En el primer curso. ¿Usted, Papaloso? En la escuela, amigo. Eso quería contar, pero... Por eso te decían machala, por caliente. Bueno, nos vamos despidiendo. Papaloso, gracias por compartir sus experiencias de infancia. Gracias, gracias. Nos vamos. Pueden compartir, comentar, dejen su reacción también, porque eso es interesante. Cualquier comentario, cualquier mensaje, igual por interno, alguna cosa que quieran saber, alguna cosa que queda pendiente, estamos gustosos de atender sus comentarios y sugerencias. Y si alguien de los que hablamos aquí hoy están por ahí, dejen su mensaje, nos acuerden de alguna cosa. Claro. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!